Será la dirigencia estatal del PAN la encargada de decidir si Rafael Mendoza Godínez busca la reelección en la presidencia municipal de Cuauhtémoc, señaló el propio alcalde, quien dijo que respetará a quien sea que presida su partido, porque lo importante, señaló, es evitar los conflictos. Mi respeto está para quien está al frente de Acción Nacional, si Julia es la presidenta tendrá todo mi respeto, desde luego, tendré la oportunidad ya de reunirme con la presidenta del PAN, y bueno, lo que ellos decidan también es cuenta, porque tengo que ir bajo unas siglas, en este caso de la reelección, si en dado caso voy a la reelección, si el partido decide ocupar otra posición, con gusto la analizaremos. A pregunta específica, dijo que para la reelección en la alcaldía, hay encuestas internas que le dan el 80% de la preferencia. Acción Nacional es muy consciente de los liderazgos que tiene en cada una de las alcaldías, diputaciones, regidurías, entonces la verdad, no creo quedar fuera de Acción Nacional, ni así lo quiero yo, yo quiero seguir en Acción Nacional y espero que se me tome en cuenta como alcalde. Yo creo que un proyecto a seis años es bueno para un municipio, entonces si el partido de Acción Nacional decide que me vaya a la reelección, con gusto la haré, y también tomando la opinión de los ciudadanos. Rafael Mendoza Godine lamentó que se hable de grupos en el seno de los panistas, a los que convocó a la unidad y al trabajo en equipo. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos. Gracias por ver el video.